Miren señores, aquí los saluda Mr. Frappell Gardener desde el lindo estado de Minnesota. Ayer, último de marzo, que fue el 31 creo, empezó a nevar. Ya no había nada señores, supuestamente íbamos a empezar a hacer trabajitos de landscaping. Pero, miren, cayó otra nevadilla, alrededor de 18 pulgadas. Pero así es, vivimos en Minnesota señores. En Minnesota, y así son los climas por aquí. Llueve cuando tiene que llover y neva cuando tiene que nevar. Estamos en la ciudad de Rochester. La linda ciudad de Rochester, Minnesota señores. Ahí andan los charolastas, echándole ganas, ganándose sus 10 pesos.